Nos enfrentamos ahí en un momento cabrón, güey. No es lo mismo llegar a palomear a tu casa y con tus cuates, con las chelas, ¿no? Ir a tocar a la escuela, a la secundaria, a la prepa, ya igual en antros, a ya grabar un disco, güey. Ahí ya es enfrentarte a unos putos demonios en donde dices, igual no quiero ser músico, güey, ¿no? Enfrentarte a tus ídolos. O sea, los güey nos enseñaron técnicas de que yo cuando, mi carnal, Hugo de Los Pajos Vampiro, y quien me pregunte, la técnica número uno es cuando tocas tienes que mutear la primera cuerda o mutear las cuerdas que nos están tocando. Eso jamás lo imaginamos. Y fue la regla número uno que esos güey nos dieron. Cuando tocas tienes que mutear las cuerdas que nos están tocando y nunca lo imaginamos, güey. ¿Y cómo te fue a ti siendo bajista, cabrón? De la verga. Güey, de la verga, güey. Güey, de la verga. O si a todos nos pasa, claro. Güey, de la verga, güey. O sea, allá me hizo mierda, me pisoteó, pero, o sea, digo, para bien, güey. En buen sentido. Claro, claro, claro. No, 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 todo mal, güey. O sea, me pateó, güey. O sea, todo feo. Güey, del primer EP yo grabé dos, güey, ¿no? De las seis que hay, o sea, porque no, no, no. Y por lana y todo, pero lo súper agradezco, güey. Claro. Porque conozco estudios donde, ah, güey, a huevo, güey, ya pagó, güey. Y dos de la mañana graba otro cabrón, güey. No este, güey, así como que me decía, güey, tú de la verga, güey. O sea, neta, tú me escribiste, neta. No, 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 güey, de la verga, güey. A ver, trae. Nada. Ajá. O sea, incluso sí me medio decía, güey, yo lo grabo y yo como que no lo creía. O sea, es como cuando Piccolo entrena a Gohan, güey. Buena analogía. Güey, así cabrón, güey, cabrón. Una vergüiza, así, machín. Para, bueno, aquí era Toriyama, güey, o sea, güey. Entonces, la verga, güey. Es puta verga y todo. Y, pues, a la fecha, pues, es mi carnal, güey. Gohan ama Piccolo, güey, así, cabrón. Oye. Oye. Más de mí. Más de mí.